Un cochinito le dice al padre, dice, papá, porque yo tengo un hueco allá atrás. Dísele, padre, porque si lo tuvieras aquí arriba serías alcancía, come mierda. Ustedes saben que los gallegos en España tienen fama de bruto. Yo no sé por qué tienen fama de bruto, porque un gallego fue el que más tiempo tuvo ahí. Bueno, y hay otro gallego que se llama Camilo José Cela, que tampoco tiene nada de bruto. Pero bueno, yo no voy a contradecir a nadie. El bruto de los gallegos, para carajo que se jodan, a mí no me importa. Le voy a hacer unos cuentos de gallegos, de los brutos que son los gallegos. Dice que hay un gallego que se cae, de un quinto piso se cae. Y ya se levanta, se sacuda y dice, coño, menos mal que soy gallego, si no me hubiera jodido. Dísele una gallega al marido, Manuel, tenemos que comprarle una enciclopedia al niño para la escuela. Dice, no, pero qué enciclopedia, ni qué carajo, que siga yendo a pie. Y otra gallega le dice al marido, Antonio, ¿por qué no me compras un video? Dice, qué video, ni qué carajo, siga y levantes en la palangana, hombre. Un tipo con un cuchillo en la mano le está cayendo atrás a otro y le está gritando, párate, párate. Y el otro corriendo adelante y el otro desde el cuchillo atrás, párate, párate. Y delante se viene y le dice, párate tú, coño, que nadie está cayendo atrás con un cuchillo. En Málaga, en Andalucía, hay un velorio y al velorio llega un tipo borracho con un sombrero cordobedo de su puesto y llega hasta donde está la caja de muertos y se pone a mirar al muerto. Y una señora que está allí le empieza a hacer seña, que se quite el sombrero. Está en el velorio, que se quite el sombrero y él no la entiende. Y la mujer le hace así, que se quite el sombrero y ella no la entiende hasta que ella le dice, señor, el sombrero. Dice, ah, sí, 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 cómo no. El sombrero, el sombrero de a la ancha cuando adorno mi cabeza. Los alcohólicos anónimos están reunidos y llega un borracho, se asoma a la puerta y cuando ven al borracho le dicen, viene a inscribirse. Y dice, borracho, no, vengo a borrarme. Un tipo llega a un restaurante, un restaurante del pueblo, un restaurante barato, pero el tipo viene a dar esa importancia para que crean que él es un hombre que sabe mucho de comida y que viaja mucho y esto y lo otro. Y le dice al camarero, ustedes tienen aquí patos salvajes. Dice el camarero, no, patos salvajes no tenemos, pero tengo una gallina ahí que te la pueden cabronar y traértela para casa. Un hombre está comprando un par de zapatos y el que lo está atendiendo, cuando lo ve que se quita el zapato, ve que no tiene media, le dice, señor, le voy a traer un par de medias. Y dice, no, ¿cómo vamos a traer un par de medias? Y me dice, yo tengo medias puestas. Dice, ¿usted tiene medias puestas? Dice, sí, ¿no las ve? Y él no ve nada, ve que el hombre no tiene medias puestas, pero no quiere contradecirlo por lo que quiere venderle los zapatos. Bueno, va para allá, le trae los zapatos, el hombre se los prueba, le quedan bien. ¿Cuánto? Y dice, 40 pesos. Bueno, le da los 40 pesos, le envuelve los zapatos, se los entrega, pero el tipo quiere decirle algo de las medias esas que él le dijo que tenía. Y le dice, oiga, me lo felicito, porque las medias esas que usted tiene puestas son de muy buen material. Dice, no, no lo crea, porque los casoncillos que tengo puestos también son del mismo material y tienen un hueco atrás. Un tipo se poncha, el carro se le poncha frente a un manicomio. Entonces, pone el gato, sube el carro, zafa la rueda, coge las tuercas y la pone en la bocina esa, la tapabocina esa de la rueda, la pone a la orilla así de la carretera. Pero está en una loma, se va la tapabocina esa para abajo con las tuercas y se pierden todas las tuercas. Y el hombre se queda y dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a poner yo la rueda de repuesto? Y empieza a pensar y a caminar alrededor del carro y hay un loco sentado en la cerca del manicomio. Y le dice el loco, ¿usted quiere solucionar eso? Dice, sí, claro. Pues eso es muy sencillo. El carro no tiene tres ruedas más y cada rueda no tiene cuatro tuercas. Dice, sí, bueno, pues quítele una tuerca a cada una de las otras tres ruedas y póngasela a esa rueda. Y ya está, y cuando llegue al pueblo compra otra tuerca y la completa. Dice, pues, coño, ¿verdad? Pero ven acá, ¿tú no estás aquí por loco? Dice, sí, yo estoy aquí por loco, no por comer mierda. La maestra en la escuela le está preguntando a los niños palabras de distinto número de letras. Y le dice, a ver, le dice a uno de los niños, dime una palabra que tenga tres letras. Dice el niño, ¡pam! Dice, muy bien, ¡pam! Pero hay un niño que está jodiendo por allí, hablando con los demás y no presta atención a la maestra. Y ella lo está viendo. Dice ella, otro niño, dice, a ver, dime tú una palabra de cuatro letras. Dice el niño, mesa. Dice, muy bien, mesa, muy bien, muy bien. Y el otro sigue jodiendo allá y ella sigue, ella lo sigue viendo. Pero mira para otro niño y le dice, a ver, dime tú una palabra de cinco letras. Dice el niño, piano. Dice, muy bien, piano. Y en eso vea que está jodiendo. Dice, a ver tú, párate ahí. Dime una palabra de once letras. Dice, elástico. Dice, elástico no tiene once letras. Dice, estíralo para que tú vengas a cogerlo. Este gago quería entrar al cine, pero no tenía dinero. Y él tenía un amigo que tenía dinero, pero, y sabía que el amigo no leía, porque era una película americana con letrerito eso de abajo. Entonces se le ocurrió, fue a ver al amigo y le dijo, si tú me pagas la entrada al cine, me siento al lado tuyo y voy diciendo lo que dicen los letreritos. Dice el amigo, ah, sí, pero me lo tienes que leer todo. Dice, coño, todo, todo. Bueno, bien, van al cine, el otro le compra la entrada, entran y empieza la película. Es una película de un romance. Y el primer letrerito sale, ella hablando con él y le dice a ella, tú no sabes cuánto yo te quiero. Y le dice el gago, tú no sabes cuánto yo te quiero. Cambia la imagen y habla él y le dice el gago, yo sí lo sé, mi vida. Cambia la imagen otra vez y dice, entonces, ¿por qué no me lo dice? Cambia la imagen otra vez y vuelve el gago y dice el gago, se, 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 se. Y en eso cambia la imagen y dice el gago, se fue para el carajo. Este tipo ha hecho dinero y tiene, tiene, tiene dinero. Y un amigo se le acerca y le dice, chico, tú tienes que empezar a relacionarte con gente importante. Tienes que ir a reuniones para que salgas en la crónica social. Tienes que ir a la ópera, tienes que ir a conciertos, tienes que ir a lugares importantes, al ballet. Por ejemplo, mira, mañana hay aquí una función de ballet muy importante. Tú conoces a Baryshnikov. Ese es un comunista de mierda. No, chico, es un bailarín Baryshnikov. Entonces, yo te puedo conseguir dos entradas para que tú vayas con tu señora. A ti te conviene ir a esas cosas. Tú tienes que empezar a aprender esas cosas. Tienes que cultivarte. Ve a ver el ballet mañana. Dice, coño, chico, eso es más aburrido. Dice, bueno, pero tienes que ir. Y lo convence. Y él me va con su mujer al ballet. Y al día siguiente se encuentran. Le dice al amigo, ¿fuiste al ballet? Dice, fui. Dice, ¿qué tal? Dice, bueno, yo te dije, eso me aburría más que el carajo. Pero, chico, qué gente más fina y más educada. Son los bailarines y las bailarinas del ballet, chico. Qué gente más fina, chico. Dice, pero ¿por qué tú lo dices? Dice, coño. Fíjate que mi mujer, mi mujer más bruta que yo. Mi mujer se quedó dormida, coño, antes de que se abriera la cortina aquella. Chico, se abre la cortina, empieza el ballet. Y tú puedes creer que esa gente parece que se han dado cuenta que mi mujer estaba dormida y se han pasado la noche entera bailando la puntita de los piechos. En San Juan, Puerto Rico, un jíbaro va a comprar un refrigerador a una tienda de electrodomésticos. Y el que le gusta es un refrigerador grande, blanco. Y va al vendedor allí y le dice al vendedor, mire, el que me gusta es el refrigerador grande, blanco, aquel, el pilco, aquel que está allí, pilco. Dice el vendedor, no, no, se dice pilco. La P suena como F, se dice filco. Porque la P suena como F, ¿comprende? Se dice filco. Dice el puente pequeño, está bien. ¿Y cuánto vale? Dice el 1.600 dólares. Dice, ¿1.600 dólares? ¡Puñeta, qué caro! Esta vieja se iba de fiesta todos los fines de semana, se iba a bailar. Tenía 75 años, pero a ella le importaba poco, se iba a bailar y bebía y bailaba y bebía. Todos los fines de semana. Y un día se reúne toda la familia, la llaman. Y una de las niñas te le dice, abuelita, tú no puedes continuar así, abuelita. Tú no puedes seguir haciendo esa vida. Tú tienes que controlarte. Tú no puedes salir tanto a la calle y bailar. ¿Qué es eso, abuelita? ¿Y beber? ¿Qué es eso? Ya tú estás muy vieja para eso. Dice, ¿vieja por qué? Aquí en los Estados Unidos no hay vieja. En Cuba una mujer a los 40 años era vieja, pero aquí no. Aquí hasta los 90 le dicen las muchachitas. Así que olvídese eso. Yo sigo bailando, yo sigo bebiendo y yo no le hago daño a nadie. Dice, pero abuelita, cultívate un poco. ¿Por qué no te quedas en la casa leyendo? ¿Por qué no te pones a leer, a cultivarte, a instruirte un poco? Dice, ¿qué? ¿A instruirme más? ¿A aprender más? Si me he pasado mi vida leyendo. Yo sé más que todas ustedes. Dice una de las niñas, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú dices que tú sabes más que todas nosotros. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú me puedes contestar la pregunta, tú sigues saliendo. Sigue divirtiéndote. Pero si tú no me puedes contestar la pregunta, entonces te quedas en la casa. Dice ella, trato hecho. Pregúntame de lo que tú quieras. Dice, ¿de qué quiere que te pregunte? Dice, de lo que ustedes quieran. Dice la nieta, ¿qué te parece de historia? Dice, bueno, de historia. Pregunta. Dice la nieta, ok. A ver, dime, ¿qué sucedió en el año 1492? Dice ella, ¿en qué hotel? Hay un tipo que sale a robar coco. Y le habla a un amigo de él que es ciego. Y le dice al amigo, ven acá. ¿Tú crees que si tú oyes caer un coco, tú sepas dónde está el coco? Para que lo recoja y lo metas en el saco enseguida. Porque cuando yo baje tenemos que salir corriendo allí. Yo no puedo demorarme allí. Porque no podemos demorarnos. Dice, le ciego mucho. Si yo tengo el oído, coño, fina. Donde quiera que caiga el coco, olvídate. Lo agarro y lo meto en el saco. Olvídate. Enseguida lo meto en el saco. Dice, bueno, pues vamos para allá. Y salen para allá. El ciego se queda abajo con el saco en la mano. Y el otro empieza a subir. Pero cuando está llegando arriba, resbala, se le parte la soga y viene para abajo. Y cuando cae, dice el ciego. Está bien, con el racimo ese que tiraste tenemos. No tire más. Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro. Pero no tienen suficiente conocimiento. No saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico de años sentado allí cogiendo el sol. Pero el viejo había sido atleta. Había nadado. Era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, mire a la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Y dice, el viejo, no se preocupe. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. Ahora dice, se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente de la belleza aquella y le dice, le dice al viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. El viejo, sí hija, tú sí tienes con qué pagarme. Que no tienes con qué cobrarte soy yo. Miami se ha convertido en esclava de la astrología, de los signos zodiacales. Donde quiera están los signos zodiacales. Abre un periódico, signos zodiacales. Abre una revista, los signos zodiacales. Ponen una estación de radio y cada estación de radio aquí tiene los astrólogos. Eso es del carajo lo de los astrólogos. Sí. Y hay astrólogos que después que te dicen lo que te va a pasar durante el día, te dan dos números para coger a la bolita. Y a mí me gusta, yo no tengo nada en contra de la astrología, al contrario, a mí me gusta. Porque los signos zodiacales, cuando tú los lees, no te dicen nada malo nunca. La astrología nunca dice nada malo, todo es bueno. Hay veces que tú te encuentras con un tipo, te lo presentan y te dicen, yo soy Sagitario. Léete Sagitario para que tú veas. Ya, si te lees Sagitario, ese soy yo. Claro, me que carajo, porque Sagitario nada más que dice cosas buenas de él. Y usted es un hombre muy emprendedor y usted es un hombre muy serio. Y usted es un hombre que tiene muchas ideas. Si dijera, usted es un come mierda. Nadie te decía, lea Sagitario. Ay, qué cara. Yo oigo alguna vez a los astrólogos, yo oigo a Huerta y Mercado. Me gusta Huerta y Mercado, porque Huerta y Mercado es una mezcla de astrología con espiritismo y santería y brujería. Y le queda muy bien la liga esa. Hace poco yo oí una veterana, por la voz yo sabía que era una veterana, que estaba llamando a él y le decía, Walter, mi vida, te estoy llamando porque papá está enfermo. Y yo quisiera saber, Walter, si él se va a salvar. Y Walter, que es un jodido, le dice, primero dime el nombre y la edad, mi vida. Dicele ella, bueno, él se llama Felipe y tiene 93 años. Dicele, Walter, lo veo en tinieblas, mi amor. Hoy en día, para reunir una familia cubana cuesta mucho trabajo. Yo oí una conversación de un ama de casa, que estaba tratando de reunir a la familia para las navidades. Y decía, vamos a ver si este año podemos reunir a toda la familia, porque Laura, la mayor, se ha casado con un uruguayo y está viviendo en Bolivia. Rina, la del medio, se metió en los cuerpos de paz y ahora está en el África ayudando a la madre Teresa. Raulito, el mayor de los varones, está en Egipto. Tiene ya un tren de camello. Para llevar a la gente a ver las pirámides. FIFA, la más chiquita, está haciendo el college en Oklahoma. Y el Bebo, el más chiquito de los varones, está en Alaska, metido desde hace dos años allá sacando petróleo y no quiere venir para acá. Mi marido, tú sabes que viaja todo el año. Y este año creo que en las navidades va a estar en Buenos Aires, figúrate tú. Y dice una de las que estaba allí. Y el viejo, el abuelo, dice, ah, ese es otro caso. Desde que murió mamá, se fue para Ecuador de vacaciones. Y ahí se enamoró de una india y se ha quedado por allá. No viene para acá. Y es que es muy difícil, muy difícil reunir a la familia. Antes no. Antes los novios eran del mismo barrio o del mismo pueblo. Nadie buscaba un novio lejos ni una novia lejos. Todo el mundo estaba ahí, nacían, crecían y se morían en el mismo lugar. Todo era distinto, los novios. Yo me acuerdo de los novios en Cuba. Se sentaban en el portal en dos sillones, uno frente al otro. Y siempre había una tía cuidando para que no se mataran. Y ahí se estaban dando sillón y sillón. Había uno que se pasaban 10 años dando ese sillón. Se les pelaba el culo ahí de tantos sillones. Pero era bonito. Todo ese proceso era bonito. Igual que los bailes. Los bailes eran muy bonitos. Porque los hombres eran muy caballerosos. Y entonces venían con un carnet y le preguntaban a la muchacha qué pieza tenía libre. Qué pieza musical tenía libre para anotarla. Y la anotaba paso doble con fulana, lanzón con ciclanita. Y era muy bonito eso, muy bonito. Y era mejor el baile antes que ahora. Porque ahora se baila muy separado. Ahora ustedes ven que están bailando la mujer y el hombre uno frente al otro. Los dos meneando el culo, pero separado. Antes no, antes era pegadito. Pegadito. Yo me acuerdo que una vez yo bailé un popurrí de bolero. De 12 boleros. Eran como 12 boleros. Y aquel popurrí duró como 45 minutos, una hora. Ustedes saben que antes los brasier eran de hierro. Bueno, cuando se acabó el popurrí, yo tenía un par de huecos en el pecho. Me jodió el traje. Antes de todo era mucho más fácil que ahora, de verdad. Antes de comprar, por ejemplo. Comprar como una cosa tan sencilla. Hoy en día es una complicación. Antes tú te ibas a comprar un par de zapatos. Y no había nada más que dos marcas zapatos y tres colores. Blanco, negro y marrón. ¿Pas carajo? ¿Te compraba un par de zapatos en cinco minutos? Hoy en día es la letra tal y la letra más cual y tanto de ancho. Y los colores y una cantidad de colores de zapatos que yo nunca en mi vida había visto. Un jabón. Si tú vas a comprar un jabón, tú tienes que leer todo lo que dicen los jabones. Porque jabón, papel seco, papel rizado, papel rubio, papel sedosa, papel grasosa, papel seca. Son 40.000 jabones. A lo mejor es mentira todo eso. Sí, pero antes tú ibas a la bodega con cinco centavos te compraba una lasca jabón. Te la llevaba para la casa. Te lavaba la cabeza. Te bañaba. Lavaba la ropa. Lavaba los platos. Servía hasta para hacer gárgara, coña, jabón. Todavía era más fácil. Sacarse una muela hoy en día cuesta como mil pesos. Tienes que estar un mes yendo al dentista y cada vez que vas te meten radiografía por aquí, radiografía por allá, radiografía y vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y al mes cuando te dicen que te van a sacar la muela te dicen venga acompañado porque lo vamos a anestesiar, ¿sabes? Antes eso era muy fácil. Antes sacar una muela, primero valía muy barato. El dentista de mi pueblo no era dentista. Él había aprendido a sacar muela con la familia. Y cobraba un peso. Y eso que tenía una sola mano buena, la mano derecha, la mano izquierda le había tenido un accidente y se la había jodido. Se la había quedado jorobá. Pero él resolvía eso porque él tenía en la casa una ventana de balaustre. Entonces él sentaba a la gente al lado de la ventana de balaustre. Pero con la mano buena agarraba la muela. Y la mano que tenía jodida se enganchaba de la ventana de balaustre. Y alaba. Y cobraba un peso. Un peso. Yo creo que lo único fácil que hay hoy en día es viajar, montarse en un avión. Que es rápido y es fácil porque puedes desayunar en Miami, almorzar en Nueva York y cenar en París. Y luego te va a cagar a Tokio o a Jampón. Pero todo lo demás es muy difícil. Todo lo demás es muy difícil. La educación de un niño. Ustedes quieren algo más difícil que la educación de un niño hoy en día. Y lo cara que es. Un amigo mío llevó al niño a él al kindergarten a inscribirlo. Y en libro, para el kindergarten se gastó 350 dólares. En libro para el kindergarten. Yo le costé al viejo mío. Desde el kindergarten hasta el décimo grado. 18 pesos 25 centavos. Sí, el uniforme valía 2 pesos. Los zapatos valían 1.50. Una libreta 5 centavos y un lápiz 3 kilos. Para el carajo. Para todo el curso era eso. Pero hoy en día es muy cara la educación de un muchacho. Y ruega le dio que te salga inteligente. Si te sale bruto, te jodiste. Sí. No aprueba la matemática y te llaman. Porque dicen que el niño tiene un trauma. Que no aprobó la matemática porque tiene un trauma. Lo que es bruto, coño. ¿Qué trauma de qué carajo es bruto? Antes viene más que niño bruto y niño inteligente. Inteligente, te salvaste. Bruto, te jodiste. A cortar caña, te jodiste. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, si no aprueba la matemática, entonces hay que llevarlo a un psicoanalista. O a un psiquiatra. Que son los que tienen jodido esto. Los psicoanalistas y los psiquiatras. Porque, claro, le dan unos nombres a los defectos que tiene la gente. Que a la gente les encanta eso. Por eso van allí y les pagan. Porque les cambian los nombres a todos los defectos que tienen. Ya no hay come mierda. El come mierda, dicen los psiquiatras, que es un ser que no le presta la debida atención a todas las cosas que le rodean. Y no hay hijoputa. Los hijoputas no son hijoputas. Son contestatarios. Son gente que protesta del ambiente que les rodea. Y con nubo tarro no hay. No hay. Son hombres apacibles y tolerantes. Yo creo que la decepción de todos los psiquiatras es un amigo mío de aquí de Miami. Ese tipo sí que no anda con rodeo ni cambiándole el nombre a las cosas. Hace poco lo fue a ver una muchacha. Y la muchacha le dijo, mire, doctor, vengo a verlo. Porque ya yo he ido a ver a cuatro psiquiatras aquí en Miami. Entonces, los cuatro me han dicho lo mismo. Porque mi familia se reunió. Porque, mire, doctor, yo hace seis meses que estoy casada. Pero en los seis meses no he salido una sola noche con mi marido. He salido siempre con amigos míos. Y entonces, pues, figúrese. Mi familia me llamó y me dijo, esto tenemos que resolverlo. Tienes que ir a un psiquiatra. Y he ido a cuatro. A cuatro psiquiatras, doctor. Y cuando yo les explico a los psiquiatras que yo cuando niña no me dieron los juguetes que yo quería. Que a mí no me dejaron estudiar en Europa, que era donde yo quería estudiar. Pues ellos enseguida me dicen que yo lo que hago, lo hago por protestar. Que yo soy una psicópata antisocial. Eso es lo que me han dicho los cuatro psiquiatras. Que yo soy psicópata antisocial. ¿Usted no cree que yo sea una psicópata antisocial? Dice el psiquiatra amigo mío, no. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no creo que usted sea una psicópata. Antisocial. Yo lo que creo es que usted es muy puta. Entre los animales y nosotros, hay mucha similitud. Los animales adquieren las costumbres de nosotros, hacen las cosas que hacemos nosotros. Obsérven eso para que ustedes vean. Ahora, hay una cantidad de animales gay por ahí. Sobre todo perros. Yo he visto una cantidad de perros gay. El otro día yo vi un perro gay. Grandísimo. Grandísimo. Pero claro, la culpa la tienen los dueños porque tenía un suetecito amarillo. Con una florecita rosada. Y un lazo azul en la cabeza. Claro. Caminaba partío. Se me acercó y me hizo, wow, wow. Los animales que a mí me gustan son los gatos. Los gatos son muy hijas de puta. Porque tú tienes un gato por muchos años. Duerme en el mejor lugar de la casa. Come lo mejor que hay en la casa. Lo baña, lo perfuma. Y si dejas de dar la comida dos días, te pierdes. Eso no viene más. A mí me gustan los perros. Y me gustan los perros por los perros chiquitos. Y sato. Los perros chiquitos y el perro sato. Porque el perro sato es superior al perro de raza. Sí, porque el perro de raza, como tiene pedigree, eso se da una importancia. Carajo. Los perros de raza no saludan a los perros sato. Y total, el perro sato es más importante que el perro de raza. Sabe más que el perro de raza. Porque como él está jodido, ya está solo. Él sale a la calle y caña y no puede estar comiendo mierda. Él sabe que tiene que... Tiene que estar atento. Y hace cosas que el perro de raza no sabe hacer. Un perro sato con la lengua se limpia los ojos, se limpia la cara, se limpia el cuerpo hasta el culo llega. Y ahí se da dos lenguetazos y para atrás. Perro de raza no puede hacer eso. Un perro de raza se te enferma y lo que te gastas en veterinario es tremendo. Perro sato se te enferma y lo único que tiene que hacer es soltarlo. Le quita la cadena y él sale solo y se cura solo porque va para la calle y busca la hierbita que él tiene que comer y esa hierbita lo cura porque son muy inteligentes. Yo tengo una amiga que tiene una perra de raza, una coquel spaniel y entonces notó que la perra estaba muy triste y la perra andaba por los rincones y se echaba por aquí y se echaba por allá y triste siempre y ella la llevó al veterinario porque creyó que la perra estaba enferma. El veterinario la examinó y cuando terminó de examinarla le dijo mire esta perra no tiene ningún mal físico no tiene problema físico ninguno lo que pasa es que tiene un embarazo psicológico. Si a mí me dice que yo tengo una perra con un embarazo psicológico le doy una patada por el culo que se lo curo. ¿Qué es eso señor? ¿Qué es eso? Y le dijo que tenía que llevársela a un psiquiatra de perro. Ella me hizo el cuento a mí pero cuando me lo contó le dije ven acá chica ¿cómo tú vas a llevar a la perra a un psiquiatra de perro? Dice yo no es que hay psiquiatras de perro yo digo sí yo sé que hay psiquiatras de perro pero mira tú quieres decir una cosa déjame traer el perro sato mío dos veces aquí y soltárselo ahí para que tú veas le va a dar un tratamiento psicológico que te la va a curar para siempre coño unos animales que a mí me gustan mucho son los que cantan los sinsontes aquí le dicen mockingbird no sé por qué le dicen mockingbird porque se llama sinsonte los canarios también me gustan y los carpinteros me gustan no cantan ni nada porque joden mucho la verdad porque abren muchos huecos a mí un carpintero me ha sido una mate mango en el patio y mi casa pero son trabajadores son trabajadores son animales trabajadores uno que no me gusta a mí es el el pavo real el pavo real no me gusta porque el pavo real es muy alardoso él se cree muy bonito total cuando canta cuando canta la caga las cotorras tampoco me gustan porque hablan muy fañoso las cotorras hablan muy fañoso las gallinas si me gustan las gallinas pero las gallinas sata las gallinas esas criollas no las gallinas de raza me gusta las gallinas criollas yo tenía una cría de gallinas criollas en el patio en mi casa las tuve que botar porque jodían mucho jodían mucho por la mañana pidiendo maíz se ponían a cacarear y me despertaban pero por eso la disfruté la disfruté porque ponían unos huevitos coloraditos riquísimos una vez yo traje una gallina de raza que me regaló un amigo americano mío que se dedica a eso a criar pollo y a vender huevo y eso y la gallina él le da un alimento especial a esa gallina que ponía unos huevos de este tamaño y vendía los huevos carísimos y un día yo oí una conversación entre la gallina mía una gallina mía y la gallina americana porque sí porque ellas hablan mucho ellas hablan y la gallina mía le decía a la gallina americana mira chica y cómo tú pones esos huevos tan grandes y dice la gallina americana yo pongo los huevos tan grandes porque el dueño mío me alimenta con un alimento especial que él ha inventado y ese alimento es el que logra que yo pueda poner estos huevos así tan grandes él se ha hecho rico con estos huevos porque por estos huevos pagan el triple de lo que pagan por un huevo que pongas tú porque tú no te animas y comes también este alimento y le dice la gallina mía quien yo para ser rico al comer mía tú crees que me voy a dejar romper el colo tú estás loca aplausos